Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí en la entrega de Galardón. Y aquí en Sumando Sueños, estamos en la hermosa ciudad de México, aquí en Polanco. Y vamos a entrevistar aquí a la señorita y que nos pueda compartir este gran evento. Hola, ¿qué tal? Pues aquí tengo el honor... Luz Rincón. Luz Rincón, perdón. No, no te preocupes. Tengo el honor de formar ahora parte ya de esta asociación Sumando Sueños. Gracias a mi Moni hermosa por la invitación. Felicidades por esta gran labor que estás haciendo. De verdad que estoy digna de admirarse, respetarse, aplaudirse y sobre todo apoyarse. Así que pues cuenta conmigo Moni, de verdad que lo que yo puedo hacer por ustedes con mucho cariño y con todo mi corazón lo voy a hacer. Porque también comparto contigo el tema de que nuestros viejitos, la gente adulta, los adultos mayores tienen el derecho de tener una vida digna hasta el último de sus días. Y es bien triste cuando los van y los botan ahí a lugares que a veces ni los tratan bien ni nada. Pero bueno, está también en nuestras manos poder hacer un poquito de ellos. Yo en lo particular voy a pasar mucho tiempo con ellos. Les llevamos música, magia, besos, abrazos, platicamos incluso con ellos. Yo creo que esos momentos de amor y de regalarles y dedicarles tiempo es muchas veces lo que todos los seres humanos queremos y necesitamos para estar felices y que se nos pase el tiempo agradable. Entonces creo que todos podemos aportar con un granito de arena. Yo en lo particular me sumo y bueno, he estado apoyando estas labores desde hace mucho tiempo que me encanta ayudar a la gente. Así que pues muchas gracias, gracias por el galardón. Siempre es bonito que la gente reconozca tu trabajo y pues nuevamente gracias, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al universo. Gracias a Diosito por ponerme gente tan valiosa en el camino como esta, como Moni, como la Asociación Sumando Sueños y pues felicidades nuevamente. Pues muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Buenas noches.